Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo Madre mía un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente terrorífico Tengo miedo Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos que lo ganáis con el pelo Si con el pelo hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like Y ahí tenéis nuevo look baby Así que ahora que tengáis suscritos con la campanita activada, like, todo y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos sobre Piggy Y que otras cosas queréis que hagamos en este fantástico, maravilloso e increíble canal Así que sin nada más que decir y nada más que añadir Seguidme en Instagram, arroba león picarón, tenéis el link en la descripción Recordad, la carta os obliga ¿Qué os parece si vamos directamente a ver la épica, inigualable batalla de Piggy contra Peppa Pig? Y luego os cuento cosas muy, pero que muy, pero que muy interesantes Vale, ahí está Piggy O sea, Piggy y Peppa Pig Va a buscar a dos, y se encuentran Y se encuentran a Piggy ¡Toma! ¡Oh! ¡Avergando! Lo ha revistado Bueno, Piggy contra Peppa Pig Vaya Es Pig a batalla, ¿eh? Nadie se lo esperaba Y ya está ¡Oh, Mr. P! El gran Mr. P que vea a Piggy corriendo en el área 51 Piggy, ¿qué pasa? Piggy no, Peppa Pig Vale, eso ya ha sido un poco raro, pero bueno Tengo constancia de que no sale más, eh Peppa Pig contra Piggy Así que, para no enterarnos de nada Vamos a dejar por aquí esta increíble animación Vale, chicos, nos encontramos ahora mismo aquí dentro del juego de Piggy Porque os voy a contar muchísimas cosas Y bueno, voy a dejar este gameplay de fondo Para al menos que nos podamos entretener un rato Mientras os cuento todo lo que tengo que contaros Que no es poco, ¿vale? Así que, poned mucha atención Eh, ayer, sin ir más lejos Hice un directo Bueno, ayer, esto Antes de ayer, según lo estáis viendo Hice un directo Muy, pero que muy épico De Piggy Eh, la verdad es que tuvo un Eh, tremendo éxito Parece ser Que os encantó mucho Pilló esas balitas Y, eh, pues yo sé Únicamente os quiero decir Que me digáis por los comentarios de este vídeo Si queréis que haga más directos Todo lo que queréis que haga Ya sea relacionado con Piggy O no, con Piggy ¡Ojo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Se lo ha cargado, pero! Relacionado con Piggy ¡Oh no, eh! O sea, no tiene ¡Uh! ¡Vale, vale, 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 vale! Me voy, me voy, me voy Vale, tengo la llave azul ¡Eh! Cuidado con ese Piggy Vale, y a ver que abro con la llave azul Porque no me acuerdo Entonces Quiero que digáis Vale, la he liado un poco ahí Quiero que digáis por los comentarios eso También quiero que digáis por los comentarios Lo que puedo hacer con este peluche Que me llegó Porque en pleno directo Me llegó este peluche De Peppa Pig Que tiene pintado un ojo rojo Y otro negro O sea, literalmente Es un peluche de Piggy Entonces lo guardo ahí Y quiero que me digáis por los comentarios Lo que creéis Que he de hacer Esto se abre Lo que creéis que he de hacer Con ese peluche, ¿no? Porque no sé muy bien Para qué puede servir No sé muy bien Qué puede significar Tener ese peluche La llave verde La llave verde La llave verde Me la han quitado La llave La zanahoria La zanahoria Me llevo a zanahoria No sé muy bien Para qué puede servir Qué podemos hacer Si realmente hay una amenaza De Piggy en la vida real Eso vamos a tener que verlo Con más calma y cuidado Entonces Quiero que lo pongáis Por supuesto A tope en los comentarios Vale, ahora se puede entrar ahí ¡Eh! 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 Ha muerto Nuestro amigo ha muerto Yo tengo una zanahoria Se la voy a dar a A Bunny creo Entonces eso Piggy es una cosa Que mola mucho Una saca que está muy bien Y se me ha Toma, para ti la zanahoria Brother Y se me han ocurrido Muchísimas cosas Que podríamos hacer Como por ejemplo También he estado barajando Muy pero que muy Intensamente Vale, Piggy ha palmao Durante 20 segundos La opción De hacer un rap Sí, he estado pensando Seriamente la opción De hacer ¿Esto qué se puede hacer? Vale, necesitamos algo ahí Madre mía Ese bicho De hacer un rap Sobre Piggy Y quiero que me digáis Que me digáis Por los comentarios Vuestra opinión Porque oye La verdad es que creo Que molaría bastante Podría quedar muy bien Pero no estoy seguro De hacerlo Necesito Vuestra luz Verde Necesito que vosotros Me digáis Si león Hazlo O no león Quédate quieto No hagas nada Pringao Vale Entonces De vosotros depende Porque he estado barajando Muchísimas opciones Y ya Y por supuesto Quiero que me digáis Si queréis que hagamos un directo Porque me gustó mucho El del otro día Me lo pasé muy muy bien Estuvo increíble Cuidado con el bicho Si queréis que repitamos Con el capítulo 12 A ver si sale el capítulo 12 Pronto Estamos todos Digamos A la espera De ese capítulo 12 A ver que pasa A ver que sale No se que hacer Con la llave verde Vale Uy que grande Que grande Esta tía Que me ayudaba Oh Ha palmao Ha palmao Y este tío Se supone que también Tiene que ayudar Pero no hace nada Absolutamente nada Necesita otra zanahoria Que pesado Entonces eso De vosotros Depende totalmente Lo que podamos O no podamos hacer Hola señorita No se para que sirve La llave verde En este mapa Aún este mapa No me lo pasé ayer Estuve cerca pero no Y os necesito Chicos Os necesito Porque yo no tengo muy claro Las cosas que hacer sobre Piggy Soy nuevo en esto Y me gusta mucho Me divierte mucho Me fascina mucho La historia de Piggy Y quiero meterme En todo este ajo Con vosotros Entonces eso Eh La he liao La he liao He palmao He palmao Bien palmao La verdad Game over Porque creo Bueno queda la chica por ahí Así que eso Yo voy a confiar Plenamente en vosotros Para que me lo digáis Si queréis que hagamos Más directos Sobre lo que queréis Que hagamos esos directos Todo lo que queréis Que veamos Bueno aún queda gente Aquí viva eh Me parece fatal Que sigan vivos Todo lo que queráis Que veamos por el canal Porque bueno Lo que seguro Es que voy a hacer Un vídeo sobre esto A ver Que diablos Significa Que misterios Nos guarda Que entraña Este peluche Porque no tengo mucha idea Puede haber de todo En este peluche Y aún no lo sabemos Y también tengo Muchísimas ganas de hacer más directos Todos los que sepáis Cuando va a salir el capítulo 12 Por favor ponedlo en los comentarios Porque yo no tengo Ni la menor idea No tengo Pero ni la más mínima Ni remota idea De cuando sale el capítulo 12 Entonces os necesitaré Para que me lo pongáis Por supuesto Por los comentarios Aquí va a morir nuestra compañera Que está aguantando muy bien Lo hace bien Lo hace bien Y queda ella Y queda la judival Ahí está Vale Solo quedan dos Y el malo Habrá que confiar en ellas Y eso También he estado pensando Muy seriamente La opción de hacer un rap Porque oye He visto por ahí un rap Que honestamente Ha estado guay Pero creo que se puede hacer mejor Y yo creo que puedo hacer un rap De Piggy muy bueno Ahora que últimamente he aprendido Bastante sobre rap Y sobre Sobre cómo hacer los audios mejores Entonces bueno Entre los proyectos Que saco o que no Tenía pensado En la posibilidad De hacer un rap de Piggy Y para eso Necesito que me deis La luz verde Si vosotros me decís León no quiero un rap Ah no lo voy a ver Me da para dar igual No lo hago Pero si vosotros me decís León haz un rap de Piggy Porque va a ser brutal Porque va a ser increíble Lo necesitamos Entonces ahí voy a estar yo Con mi rap de Piggy Para todos vosotros Así que De vosotros va a depender Totalmente de vosotros Yo confío en vosotros En vuestro criterio En que me digáis Qué es lo que creéis Que va a ser lo mejor Una vez hayan salido Los 12 capítulos de Piggy Igual puedo ponerme a trabajar En un rap Igual podemos ver Qué pasa con esto Si realmente tiene algo que ver Con Piggy en la vida real Si no Eso ya Yo no tengo ni la menor idea Habrá que verlo Yo solamente confío en vosotros Tenéis mucho trabajo En estos comentarios De este vídeo Así que todo el mundo A poner Si queréis un rap Si queréis No sé Que veamos Si investiguemos sobre Piggy En la vida real Porque esto del peluche Es muy extraño Y por supuesto Si queréis Que sigamos haciendo directos Ya sea de Piggy Porque la verdad Es que estuvo muy guay Como de cualquier otra cosa Puede ser de cualquier cosa Sea Piggy o no De lo que vosotros Si os pase por la cabeza Podemos hacer directos Y pasarlo Muy pero que muy bien Y también podéis decir Si queréis los directos En otra plataforma Porque bueno Está YouTube Está Twitch Está incluso Facebook Gaming Así que oye Si queréis otra plataforma Lo podemos mirar Con la calma Podemos ir mirando Oye esta plataforma Oye esta otra De vosotros ya lo digo Depende únicamente Yo tengo muchísimas ideas En la mente Tengo muchas ganas De hacer muchas cosas Con Piggy Uuuu que muere Murió Murió No sabe No sabe ni ella misma Como no ha muerto No se lo cree chaval Ni ella se lo cree Como ha sobrevivido Eso yo tengo muchas Muchísimas ideas en mente Pero no puedo ejecutarlas Tristemente Pues porque aún no se Si os va a gustar o no Yo dependo de vosotros Y si os gusta o no Ahí va a quedar Y ahora Voy a hacer lo que hago siempre Para los más fieles Vale Los que hayáis llegado Hasta este minuto de vídeo Os voy a contar Lo realmente interesante No tiene que ver nada Con Piggy Pero yo confío En todos los fieles Suscriptores De este canal Os anuncio desde aquí ya Que el día 13 de junio Si o si Puse ayer una publicación De comunidad Anunciándolo Va a salir el especial Dos millones No voy a decir nada aún Tenéis que estar muy atentos A mi canal A mis vídeos Y a la comunidad de mi canal Porque ahí iré anunciando Todo poco a poco No voy a decir nada Solo hay una imagen que puse Pronto le dedicaré un vídeo Porque me pareció muy gracioso Vuestra respuesta A esa imagen Entonces Yo lo dejo ahí en el aire El 13 de junio El estreno del especial Dos millones Que va a ser una barbaridad Va a ser el mejor vídeo De la historia de mi canal Con diferencia Ahí ha muerto la chica Pobrecita Rest in peace Entonces yo lo dejo En el aire 13 de junio En mi canal Especial Dos millones Y bueno chicos Vamos a despedirnos ya Vamos a dejarlo por aquí Tenéis muchísima información Muchísimos deberes En los comentarios Y Mantened la calma Guardad ese hype Porque estos días Voy a ir anunciando Muchas cosas Voy a ir sacando spots Voy a ir sacando trailers De lo que va a ser El día 12 de junio 13 de junio Me rayo Porque iba a ser el 6 Pero al final he querido Hacerlo una semana más tarde Para que esté todo 100% seguro Del especial Dos millones De León Picarón Así que chicos Yo me despido ya Gracias por estar ahí Por ver el vídeo Y por ser tan guapos Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete!